A ver, dame la pistola y dime quién tiene toda la mota Porque yo quiero fumar, dime dónde puedo encontrarla Eso es para mi gente y mi raza, yo soy el campeón, el chingón Tú no puedes caminar en mi plaza, no tienes corazón porque es un maricón como Juanca Eso es para mi gente y mi raza, yo soy el campeón, el chingón Tú no puedes caminar en mi plaza, no tienes corazón porque es un maricón como Juanca Esta noche se disfruta en vida y nadie se me sienta A bailar cabrones, el DJ nos invita a la música en mixta Pon algo chingón, la música derecha, la güera y la pieza Vámonos mija, las chicas están listas a que firme esta fiesta No que no, con la más morena sale y un nuevo vale en venta Así mero, el sonido denomina y la música los tienta Esa es la rola, yo pago la botella con un dólar de 50 Pedro, págale Nos mueven las bocinas, esta fiesta es la neta Esa es la neta Yo bailo con una y tú sacas a la otra Como pájaro le canto, como guitarra tú la tocas No te amores y la quieras hacer esposa Porque una manzana bonita puede estar margosa Si hablas canta, si caminas a bailar Cantar es mi corrida, yo corro a cantar Acá tomar a vivir y no vivir a tomar Aquí me toma tequila, botellas de Don Pilar Eso es pa' mi gente, mi raza Yo soy el campeón, el chingón, tú no puedes caminar en mi plaza Tienes corazón porque es un maricón como Juanga Una mesa con perico y mota pa' mis amigos Lleguenle cabrones Servido desde el rancho con mi chuacano apellido Robledo Campos Sembrando aprendimos en el campo desde niños Vámonos a trabajar Carreteras hechas de tierra, en guaraches yo camino Llamero llegamos Mi pantalón y cuchi cinturón hecho de clase fino A mí me gusta lo bueno Con botellas de vino yo les llego a mis vecinos Yo tomo la hostia y tomo con mis latinos Con mi mano derecha tomo y me persino Con pan y vino, qué gusto es el camino Todo fino, nada hecho de chino Macho con tejana y nuevas negras botas ¿Cuál de todas patronas te va a servir tu copa? Métete compa, pero va a llegar la hora Besando en la boca se olvidan todas las otras Cuido a mis hermanos, los cargo, mi corazón Y mis enemigos hasta que lleguen al panteón Me vales si católico es tu religión Porque albido el cajón hasta el más derecho es ladrón Eso es pa' mi gente y mi raza Yo soy el campeón, el chingón Tú no puedes caminar en mi plaza No tienes corazón porque es un maricón como Juanga Eso es pa' mi gente y mi raza Yo soy el campeón, el chingón Tú no puedes caminar en mi plaza No tienes corazón porque es un maricón como Juanga